Hola, queremos saludar a todos nuestros seguidores de Colchones Bellaluna aquí en el departamento de Nariño y también seguidores de la empresa Fiesta Mi Barrio y La Movida Nayib Enerreo. Aquí nos encontramos desde el barrio Obrero en el punto principal de venta de Colchones Bellaluna. Estoy acompañada aquí de su administradora Andreita, que gusto, muy buenas tardes. ¿Qué les tenemos para contar allá a todos los seguidores, sobre todo la dirección del punto, ¿no?, principal. Claro que sí, muy buenas tardes. Recuerden que nosotros estamos ubicados en la calle 10, 22B59, Barrio Obrero, para que nos visiten. ¿Así como un punto de referencia para que lleguen, Andreita? Un punto de referencia, yo creo que todos ubicamos el Parque Santiago, del Parque Santiago a mano izquierda. Estamos ubicados en toda la Y, subiendo por Caracha. Vamos a hablar por qué debemos comprar un colchón Bellaluna. Se debe comprar un colchón Bellaluna, uno, porque es una empresa nariñense al 100% fabricante. Bellaluna cuenta con tecnología de punta y Bellaluna fabrica todos sus procesos. Fabrica el resorte, la espuma, acolcha, empaca. Es decir, no tercerizamos ninguno de nuestros procesos, lo que nos permite dar calidad de alta definición y nos permite también dar los mejores precios del mercado. Una empresa muy competitiva. De eso vamos a hablar, Andreita. Aparte de competir con calidad, buena atención, también competimos con precios, ¿verdad? Claro que sí. Y para este mes tenemos descuentos especiales para las mamitas, para que hagan un excelente regalo, para que le den descanso y para que las consientan. Ahí está. Entonces, vamos a premiar y de parte también de Colchones Bellaluna junto con la empresa Fiesta Mi Barrio. Para este mes de baño, prepárense porque vamos a estar de bingo. Y Colchones Bellaluna y Fiesta Mi Barrio les va a entregar a ustedes, una de ustedes, mamita, un colchón de primera para que celebremos este mes de las madres. Vamos a recomendar otro punto, mi hermosa, para los clientes. Entonces, ¿cuáles son los puntos autorizados aquí en la ciudad de San Juan de Pasto? Claro que sí. Aquí en la ciudad de San Juan de Pasto tenemos tres puntos, que son puntos directos de la fábrica, con precios directos de fábrica, que son este, la calle 10, 22, B, 59, y en el centro, la calle 15, tenemos dos puntos más para que nos visiten. Más o menos ahí, dándole referencia a uno de ellos, está por cerca a San Andresito, ¿no? Antes de llegar a San Andres. Que aquí, como todo nariñense, nosotros es como punto de referencia. Cuando quiero comprar un colchón Bellaluna, ¿cuáles son los métodos de pago que tenemos aquí? Claro que sí. Manejamos planes de contado, contamos con planes de separado. Los planes de separado tenemos hasta tres meses y contamos también con CIS de crédito. Ahí están las recomendaciones, así que no hay excusas para adquirir un colchón. Venga, mi hermosa. Hablábamos de la importancia de tener empresas y fábricas aquí en el departamento de Nariño. Y Colchones Bellaluna es uno de ellos, orgullosamente de Nariño. Así que Nariño debe consumirlo de Nariño. ¿Dónde está ubicada exactamente la fábrica que queda aquí cerquita? Cerquita para que la gente lo sepa. Claro que sí. La fábrica está ubicada en Catambuco, plena vía Panamericana. Nosotros contamos con un punto de venta también en la fábrica y allá contamos con la tecnología que hemos venido expresando. Recuerden que nosotros somos líderes en el mercado por manejar productos de excelente calidad y los mejores precios. Telas con tecnologías, fabricamos nuestras espumas y hacemos nuestras parrillas, lo que significa que tenemos altos estándares de calidad. Nuestros puntos autorizados directos desde la fábrica, recuerden que son tres. Este que es del obrero y en el centro dos puntos más. Son tres puntos autorizados en el cual manejamos los precios y manejamos las referencias que siempre se manejan en la fábrica. Nosotros tenemos una amplia gama de colchones ortopédicos, resortados y sin resorte. Nosotros además de ofrecer colchones también tenemos almohadas, manejamos base camas, manejamos lo que complementa en sí al colchón. Y este fin de semana tenemos una oferta especial para las mamitas para que les obsequien descanso y le obsequien un colchón Bella Luna. Vamos a tener excelentes descuentos y vamos a tener también obsequios para que estén pendientes de todas nuestras promociones y de todos nuestros productos. Así que los acompañamos para que nos sigan y estén pendientes de todas las promociones en el programa de los viernes a partir de las siete y media con la movida Fiesta Mi Barrio por Facebook Live. Y también los invitamos para que estén pendientes porque en este mes de mayo estaremos de bingo. Bingo porque colchones Bella Luna y Fiesta Mi Barrio le va a entregar a una de ustedes mamita un colchón hermosísimo, confortable para que descanse y para que saque ya ese viejo y estrene colchón. Colchones Bella Luna, el colchón de tus sueños.